El día que de mí, el amor es yo, voy a ser feliz y con puro amor. Te protegeré y será un honor dedicarme a ti ese día que tú de mí. El día que de mí, el amor es yo, voy a ser feliz y con puro amor, voy a ser feliz y con puro amor, voy a ser feliz y con puro amor. Tú come, a ti te dan comida porque desde lejos se ve que estás desnutrida. Cuando tengas madurez entonces tú me tiras. No me ven a confrontar, problemas se duplica. Aquí prendemos blones, blones indicatisativas. Quieren ser como yo pero nadie llega a mi liga. ¡Ay! ¡Ay! ¡By the time I'm out the door You tear me down like Roger Moore I cheated myself like I knew I would I told ya I was trouble Yeah, you know that I'm no good ¡Gracias! 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 Está acabando, porque te digo aquí, y me dices que allá, y si yo digo sí, me dices que jamás, y si quiero salir, tú te quieres quedar, no sé por qué razón, tú no me quieres, ya te digo que te amo, y ya no contestas, te ofrezco beatos, y me sacas vueltas, no te imaginas, cuánto me duele quererte tanto, y tú ya no me quieres. Creé de ti, sin ver que era imposible nuestro amor, que al entregarte mi alma y corazón, solo me haría sufrir. Destino cruel, que se ensabió conmigo sin razón, una quimera es imposible nuestro amor, y yo aunque sola estoy. Un imposible es nuestro amor, y tan solo una chiquilla al paso yo, quien busca de ternura, te entregó a la locura de este amor. Destino cruel, porque me cambias dicha por dolor, porque me das condena por amor, porque me matas mi ilusión, si una chiquilla esa soy yo.